Este modelo, el Maxus D60, se insertó en el catálogo de la marca china en noviembre del año pasado como parte de la estrategia denominada MaxSV. La marca Maxus debutó en nuestro país en 2013, tiene una larga trayectoria y sabemos que tiene a varios de sus modelos entre los primeros de la lista, por ejemplo, la camioneta D60. Soy Leo Pacheco y en este nuevo Test Ride de Chile Autos los invito a conocer la versión tope de gama del Maxus D60, la que viene muy bien equipada por cierto. Pero antes suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y recuerden que todos los sábados tenemos un nuevo estreno. A diferencia del UNIQ 6, el Maxus D60, la que viene muy bien equipada por el Maxus D60, ofrece tres corridas de asientos, para lo cual considera una plataforma que mide 4,72 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,76 metros. Revisemos la propuesta arquitectónica, la estética de este ejemplar. Partamos el comentario diciendo que el D60 es lisa y llanamente el hermano con motor térmico del UNIQ 6, así que hay muchos elementos que comparte con él, pero obviamente como éste tiene motor gasolinero, si necesitamos las ventilaciones, las tomas de aire, el UNIQ 6 no tiene mascarilla y tiene el parachoque liso. Acá no, acá tenemos una mascarilla con un diseño bastante psicodélico, que parece egresar desde las profundidades de la prueba. Y también tenemos tomas de aire en el parachoque, que me parece además una ornamentación muy bien lograda. La marca, bueno, a las marcas chinas les encanta poner grandes letras con su nombre en los autos y esta no es la excepción. También tenemos estos faros compuestos por tres elementos que están muy bien configurados, por ahí incluso veo un cuarto elemento, son unos faros de LED muy complejos, a pesar de su pequeña, con su pequeño alto, tiene un alto pequeño, porque las luces de LED no necesitan tener gran superficie, tienen un poder de iluminación profundo. Y acá tenemos también el siguiente conjunto de luces, todo envuelto en o rodeado por piano black, al igual que esta mascarilla que es de piano black completa. El capó bastante plano, con unas decoraciones acá que no cumplen ningún propósito funcional, sino que más bien son ornamentales. No se ven feas, pero en realidad no tienen un propósito. Continuamos por los laterales con lo clásico, que son los pasos de ruedas enmarcados en polímero negro, llantas de 18 pulgadas, ahí podemos ver cálipes rojos, tenemos disco en las cuatro ruedas. Es un auto de bastante altura, un auto espacioso grande, grandes puertas, grandes zonas vibriadas, con una ornamentación cromo que se desliza por todo el flanco, que hace las veces como de barras, entre comillas, de carga, pero que son ornamentales. Y también, llegando a la saga, contamos con unas luces que cruzan todo el ancho. Nos encontramos nuevamente con la marca, el nombre también del grupo madre, que es dueña de Maxu, no, Saig Motor. Y acá, una luneta espaciosa, una visera para la sombra, también tenemos este parachoque con dos salidas de aire, perdón, dos salidas de escape funcionales. Estas son de verdad, no son decorativas, piano black que no puede faltar. El portalón se abre desde acá, desde abajo de la plumilla, con este pulsador, se eleva eléctricamente, tiene mando eléctrico, y la capacidad de carga dentro de este vano es de 971 litros, con dos filas en uso. El interior del Maxu D60 está muy bien realizado, eso es una realidad que no se puede desconocer. Este fabricante ha avanzado mucho y yo creo que uno de los que está mejor perfilado, mejor posicionado en lo que se refiere a calidad, a materiales y a construcción en general. No solamente los trenes motrices y las tecnologías involucradas, sino que también hay un tema de calidades que a mí al menos me convence mucho, más aún, en este caso, de este SUV D60. La descripción, bueno, partimos por el tema de las puertas, tenemos piano black, qué sé yo, tenemos cromo, tenemos los mandos típicos en el pasamano de las puertas, que es para las ventanillas y bloqueo de puertas, todo eso está muy correcto, también tenemos unos pespuntes rojos que se ven alrededor del habitáculo que le otorgan bastante vida. Luego tenemos unos aireadores, unos aireadores que son horizontales, horizontales que es una muy buena posición para poder enfriar bien la cabina. Los verticales funcionan, pero yo creo que esta es la posición ideal en el caso de un habitáculo de este tipo, que tenemos tres corridas de asientos, es un habitáculo que necesitamos airear muy bien hasta las últimas plazas. El clúster es digital de 12,3 pulgadas, en este caso es digital porque en la otra variante tenemos un clúster normal, clásico, analógico, también viene muy bien decorado con piano black. Tenemos dos vistas en este clúster, una vista que es como digamos normal y otra más dinámica, en este caso yo tengo puesta la vista dinámica, que se ve rojo y todo lo demás. El volante absolutamente redondito, digamos tiene un borde plano, pero ni se nota, en realidad fue una choreza que le pusieron para que se viera mejor y si lo lograron, también piano black, se regula solo en altura, ese es un detalle, solo en la altura, la profundidad quedó al debe. Los mandos, por ahí tenemos unos pulsadores que están cancelados, seguramente en versión en otros mercados tiene más cosas, pero acá tenemos los huts necesarios, unas teclas un poco grandes que a mí en lo personal me molestan un poco, y los telecomandos de muy buen tamaño. Luego tenemos el botón de encendido en un muy buen lugar también, una pantalla vertical de 10 pulgadas que nos permite acceder a la cámara en 360 grados, a las funciones del vehículo podemos configurar varias cosas y también conectarnos mediante plataformas Apple CarPlay y Android Auto. Yo uso el iPhone con el cable y me conecto inmediatamente. Mandos físicos para la climatización, que me parece un acierto, realmente así debe ser, siempre tiene que haber mandos físicos para ciertas funciones, así como para los espejos, por ahí recuerdo un auto que para regular los retrovisores había que meterse a la pantalla, en este caso no, tenemos mandos físicos que es lo que corresponde. Mandos físicos climatizadores y para también acceder al menú de la pantalla. La pantalla debo decir que está muy bien empotrada, muy bien. Y también unos decorados acá cromados que le hacen lucir perfecto. El piano black sigue estando por todas partes. La selectora de velocidad es también muy moderna, me gusta mucho este formato, podemos seleccionar el modo sport de manejo empujando la palanca hacia la derecha, no hay paddle shift, no hay necesidad de eso. Y también un conjunto de botones para abrir el maletero, perdón, el portalón, y para la calefacción de los asientos, el park assist, el control de estabilidad, el freno eléctrico y el auto hall y todas esas hierbas que ya sabemos que nos vamos a encontrar en los autos. Lo único criticable por ahí es que el puerto USB y la toma de 12 volts está oculta detrás de la consola y es un poco incómodo llegar a ella. Ese es el único detalle. Los posavasos me llaman la atención porque son cuadrados. Hay que comprarse vasos cuadrados, yo creo que puedo usar esto. En realidad queda muy bien acá ubicado el vaso, pero que sean cuadrados también le da un toque de diseño, yo creo que más por eso. El cargador inalámbrico que yo creo que lo hubiese puesto en otro lugar, no acá, pero bueno, más cerca de lo que es el bloque de conectividad, pero está aquí, una caja, un vano portaobjeto con tapa, muy bien, una gran guantera tenemos también. Los asientos tienen un muy buen diseño, miren estos bordes, miren los apoyacabezas y estos pespuntes que tienen, estas costuras lo hacen ser muy agradable al cuerpo y sobre todo en verano, a pesar del material que los cubre, es muy fresco todo esto. Y en términos generales, insisto, me parece un habitáculo amplio, moderno, bien terminado, con todo lo que se necesita y además tenemos este techo panorámico que nos da mucha amplitud en el viaje, tenemos ventanas grandes, parabrisas grandes, lunetas grandes, entonces también hay mucho ingreso de luz natural. Criticable es muy poco, insisto, la ubicación de los USBs, el que el volante no se regula en dos parámetros, a lo mejor haber cambiado la posición del cargador inalámbrico, pero son detalles en realidad que tampoco es que nos arruinen el día, para nada, pero todo lo demás, ah, y se me olvidaba que los asientos son comando eléctrico en los dos casos, así que muy bien en términos de propuesta de equipamiento Maxus D60. En la segunda fila tenemos buen espacio, piso totalmente plano, una gran ventaja, también unos asientos inclinados en algún ángulo, en un pequeño ángulo hacia atrás, para también permitirnos una posición muy cómoda. El clásico apoyabrazo no puede faltar. Digamos que es para tres personas, pero por supuesto que como es la tónica, el que va en medio siempre queda menos cómodo. Tenemos aireadores y tenemos puerto USB, y una toma de 12 volt acá, y una caja, digamos, esas son las gentilezas, y tenemos este portarevista con malla, y muy buena idea haber incluido este plástico en el respaldo del asiento, porque en general de repente se generan daños, sobre todo cuando se usa con niños y todo eso, se va dañando esto. Pero el espacio, de verdad que es impresionante, así que nada que criticar en ese sentido. Bueno, reclinamos la segunda fila, la batimos para poder hacer esta imagen. Por ahí van a ver una imagen, digamos, normal, con las tres filas en uso. No hay mucho espacio, es verdad, pero no digamos que es muy distinto a otros ejemplares que tienen tres corridas de asiento. De hecho, hay unos que son más largos que este y ofrecen casi el mismo espacio. Yo creo que entre contar o no contar con las tres corridas, mejor tenerlas, porque pueden resolvernos varias situaciones, sobre todo en las vacaciones, en el verano, o cuando llevamos a los amigos de los hijos, de los niños, qué sé yo. El espacio es el que esperamos encontrar en este formato, ni más ni menos. Lo único que critico es que yo creo que pusieron solamente un puerto USB acá en el apoyabrazo y es muy poquito, deberían haber optado por ofrecer algo más de equipamiento y a lo mejor aireadores de climatización acá, difusores de climatización, porque los que van a la tercera fila dependen demasiado de todo lo que pase adelante. Entonces, ahí es un detalle para los viajes largos. El Maxus D60, revisemos algunos de sus antecedentes. Vamos a partir primero al revés que otras veces, vamos a partir por la seguridad. En este caso tenemos seis airbags, tenemos también una pantalla táctil que hace las veces de cámara con visión en 360 grados, con lo que controlamos todo el entorno. Tenemos sensores delantero-trasero, auto-haul, por supuesto, controles de estabilidad y tracción. Tenemos también freno ABS con EVD, disco en las cuatro ruedas. Y tenemos monitor de punto ciego y control de velocidad crucero, pero normal. No tenemos una gran presencia de asistencia asada ni nada de eso. Yo diría que no, excepto el aviso de punto ciego. Pero está bien, digamos, dentro del paquete que ofrece de seguridad está bien. El tren motriz, tenemos un motor 1.5 litros, turbo, gasolinero, 180 caballos, 285 Nm de torque, que unido a una caja DCT, doble embrague. Siete velocidades, tracción delantera y tenemos además modo de conducción Sport, que se selecciona con la misma selectora de velocidades. El promedio anunciado por el fabricante en términos de homologaciones de 13,4 km por litro. Muy buen promedio, debo decir, está dentro de los parámetros que no está dando a nosotros. Y otra particularidad que tenemos, tren trasero multilingüe. O sea, suspensión trasera independiente, lo que le confiere un andar muy sosegado. Quizás no tan aplomado porque sentimos como hay rebotes y oscilaciones, pero un nivel de suavidad que se agradece. Y sobre todo, considerando que tenemos tres correas de asiento, los que van a ir en las plazas finales, van a estar súper contentos con el comportamiento de ese eje multilingüe. Eso es, en términos generales, la parte técnica y la de seguridad. ¿Qué les puedo decir? A ver, en modo normal va bien. Es un motor que responde bien con el clásico Turbolat de este tipo de motorizaciones. Es como una norma, es como que tiene que ser. Siempre hay un poco de lag. No es algo insoportable. Y la transmisión de doble embrague asume bien eso y lo disimula muy bien además. ¿Qué es lo que importa? Disimula muy bien ese Turbolat. Y cuando ponemos el modo Sport, cambia todo el juego. Porque ahí, además de sentir mucho más el motor, tenemos un despertar de velocidad que es más inmediato. Y sentimos inmediatamente como el pedal se tensa, el pedal del acelerador. Y podemos conseguir un ritmo mucho más vertiginoso. Lo recomiendo mucho este modo para cuando estemos adelantando, por ejemplo, en carretera. O enfrentando esas clásicas cuestas que tenemos acá en Chile. Que son caminos reentretenidos. Pero claro, hay que sacarle provecho al torque. Y en este caso tenemos. Pero con el modo Sport vamos a estar mucho mejor. En ciudad basta con el otro modo para ir tranquilamente y tener buenos viajes. La insonorización de la cabina me parece muy correcta. También lo que es la aireación, todo lo que es la climatización, la penetración de luz natural. Está perfecto. Se nota que Maxus puso mucho énfasis en lo que es el tema familiar. El uso de una familia. Por eso es muy agradable. Y es un ejemplar en general muy sosegado en sus reacciones. La suspensión, debo decir que suave. Me parece suave. Por supuesto, tiene los típicos cabeceos. Cuando una suspensión es acolchada. Tenemos cabeceos al momento más que nada al acelerar, al frenar. Tenemos esos bamboleos. Y en las curvas y contracurvas tenemos los clásicos cambios o las transferencias de peso. Que se notan más que en otros autos con una suspensión calibrada de otro modo. Los frenos lamentablemente no me parecen que son tan buenos. Deberían ser mejor una mordiente mucho más determinada. Una mordiente más firme. Hay que llegar muy abajo del pedal para sentir el efecto del freno en toda su magnitud. La dirección bien eléctrica, con un buen tacto, permite realizar maniobras con bastante precisión. Y en términos generales, eso es lo que tenemos en este ejemplar de Maxus D60. Comportamiento absolutamente enfocado en la familia, al agrado, al confort. Sentirnos seguros, sentirnos con buen espacio, sentirnos con buena iluminación, con buena climatización y con un sistema de audio que también está muy bien concebido. Y en términos generales, se nota que esta marca está trabajando muy bien lo que son las terminaciones finas. Porque se siente sólido. Se siente un ejemplar muy bien terminado en todo su concepto. Debo decir que la estrategia aplicada por Maxus en el mundo de lo SUV le está dando muy buenos resultados. Recordemos que se llama Max SUVs. Está bueno el nombre. También ahí, en ese grupo, tenemos al D90, que es el todoterreno de tomo y lomo, que nos presentó esta marca junto con el D60. Para este modelo, se ofrecen dos versiones, Elite y Luxury, precios desde $17.990.000 hasta $19.990.000, con bonos aplicados y vigentes al momento de grabar esta prueba de manejo. Competidores, los más representativos. Tenemos al Gili Azcarra y tenemos también al Chery Tiggo 8. Y por qué no, al Fallback Tiguan también califica. Y bueno, estimados amigos, así llegamos al final de esta prueba de manejo. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios, que con gusto los vamos a ir respondiendo en la medida de la posible. Y muy pronto estaremos de regreso aquí en Chile Autos, el portal número uno de vehículos, miembro del grupo australiano Car Group.